¡Hola gente de YouTube! ¡Adiós traigo un nuevo vídeo con Pauli! ¡Hola! Y vamos a hacer un unboxing de la revista Nancy El número... 35 ¡A quién le ha tocado el 35! ¿Así? Y bueno, esta revista la podéis encontrar en cualquier papelería o kiosco Ya que yo, en vuestro lugar, la compraría porque está súper chula y súper divertida Y encima trae unos regalos que son 5 anillos de emolle Así que bueno, ¡vamos a comenzar! Bueno chicos, si se ve un poco mal o algo es que nos estamos grabando nosotras mismas Nos estamos viendo y encima si miramos un poco para allá es para vernos en la pantalla si se ve bien Y todas esas cosas Bueno, vamos a abrirlo A ver cómo lo abrimos Saca el regalito Y yo saco la revista El regalito es esto El regalito Que son anillos de emoji Y trae de casquita Que se los quiere Paula Y su emoji favorito El de la lengua, ¿sí? El del besito El de enamorado Y el corazón que yo siempre uso para Instagram Que este los quiero yo Así que bueno Bueno, yo me voy a coger el corazón Y la caca Ups, me está un poco pequeño Me lo tengo que poner en el dedo chico A ver 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 Yo me he cogido el corazón Y ella la caca A ver Yo ahora quiero el del besito Ooooo Y yo el de enamorado Vale Ah, pero la misma La otra, ¿no? Y ahora yo Ah, vale, vale, vale Venga A ver Nos vamos a llenar Uuuuuh Mirad mi mano Que guay Mirad Mirad Me encanta Jajaja Bueno, pues con los anillos Ya hemos acabado Nos encanta A freer El párrafo Ahora la caja Los anillos aquí Súper modernos Y Lo primero que viene La portada es esta Que viene Nancy El numerito Que sortan Una Nintendo 2 DS Wuuuuh Así que cuando Esté en la página Esa de De sorteo Y eso Ya os lo explicamos Como conseguirla Y esas cosas Después viene Bueno Vamos a pasar las páginas ¿No? Sí Y ya lo leemos Aquí como el índice Y la primera A ver Que lo estamos viendo Que guay A ver Si quieres saber El significado De todos los emojis Métete En Su Emojiperia Bueno Una página web Para ver Que significado Tiene Cada emoji Vale Que a lo mejor Significa otra cosa El corazón O significa otra cosa No sé La caca en verdad Es como ella ha dicho Que le han dicho Que la caca Lo de aquí Lo del helado Lo del helado Vale Marrón No entiendo Yo creo que una caca Sí Y aquí vienen Los emojis Han llegado Hasta nuestra serie Favoritas Y aquí Pues vienen Emojis De comida De animales Naturaleza De persona Y muchas cosas más Esta parte Es la de Molly Que nos gusta mucho Lo siguiente ¿Te acuerdas Paula Lo de las colas De sirenas? Si no habéis visto el vídeo En el que Paula Y yo Nos convertimos en sirena Ya podéis estar viéndolo Está súper chino Bueno pues aquí aparece Una niña vestida de sirena Y bueno hay preguntitas Y esas cosas Después aquí una muñeca Que te viene Que tu muñeca La puedes transformar Como en sirena ¿No? Te viene una manualidad Y todas esas cosas ¡Perritas! Lo que aquí viene Son mascotas cookies Bueno pues son mascotas cookies Y maletas listas Bueno como una historia O algo de eso ¿Qué es esto? Un perro Ah un perro Yo creía que era un cerdo ¿Un cerdo? Bueno bueno Es que ya sabéis Que mi amiga está loquita Y aquí ¿Quién es tu compi ideal? Eres muy activa Y te encanta hacer deporte Seguro que te encanta Tener un compi De juegos Para que te acompañe A ver cuáles son Eso ya sé Eso ya sé A ver a ver a ver Eres muy casera Y te pasas horas Tomada En el sillón No Lo tuyo es tener una mascota Para acurrucarte Para acurrucarte En el sofá A ver una peli Yo no sé Yo quiero tener un gato Pero es que yo no soy esa persona Esas personas que se tumban El sillón Y se quedan dormidas Tu madre siempre Este de él o tu Tu madre siempre dice Que eres una pasota Pues Si quieres tener una mascota Mejor escoge una que no de mucha guerra Como por ejemplo los peces Y aquí pone Tus amigos dicen que eres súper cariñosa Entonces fijo que te pirras No, no, no Que te pirras por tener una mascota Para achucharla y darle muchos nimos A ver yo quiero tener un gato Y tú de todos estos animales Que quieres tener Hombre yo tengo un perro Entonces quieres un perro Claro A ella lo ha tocado El perro Claro Y a mi también Pero en verdad Pero que hay otra Los haces ¡Ay los hamsters! En mi vídeo de las nazis Que Nancy me regaló Eh... Unas nazis Eh... Me regalaron esta nazi ¿Qué? ¿Cuántas nazis? Dios Que tenía un hamster Es esta, esta misma ¿Te gusta dormir? Bueno, no No Vamos a leer porque Nosotras no somos de eso Yo, ella prefiero un perro Y la toca del perro Yo prefiero un gato Y me ha tocado un perro Pero bueno No pasa nada Vamos a pasar de página A ver esta página Lo que pone Es que le tenemos que dar la vuelta Porque si no Ahora le van a enseñar Alba, Rebeca Estón, Sofía ¡Woo! Famosos Aquí vienen famosos Alba de la Sweet California Rebeca Estón de Jajashow Y de su canal de Youtube Sofía Carlson De los descendientes Carol Sevilla De... Soy Luna Valentina Cernere Que es de Soy Luna también Y Ruggero Que es de Soy Luna Violeta Sí Esas series Aquí viene como El mundo famoso, ¿no? Y aquí la serie de caca... Eh... Caca... Caca... De campamento Que es que va a... Mirad Que chulo Caca... Caca... Y vamos a pasar Bueno, pues aquí ya viene una revista Mira Martina Y todos famosos por aquí Y aquí viene una muñequita para pintarle la ropa, ¿no? Para hacerle un vestido, manualidades Aquí viene Y todo aquí, las telas Bellísimo Lindo Y aquí ya pósters Primero está Lady Lady Vah Los Minions Los Minions Con esta niña súper Agne Esta que se sabe todo el nombre y yo Nada Pero bueno, aquí en el póster Poster viene Lady Vah Esta niña que ¿cómo se llamaba? Agne Bueno, aquí viene Muñecas, las ganadoras Las niñas dibujan, se lo manda Nancy Y las ganadoras, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 Aquí viene El cine amarillo De los menes Claro A ver, Pito Pata, la canción Una canción muy rara de los Minions Claro, porque los Minions tiene... ...sub vocabulario Claro Ten su vocabulario un diccionario entonces pues eso para nosotros es como mi lopana y loli aquí la película que yo todavía no la he visto pero la quiero ver porque se ve súper divertida a lo mejor por eso vienen los anillos de emoji ya sabiéndolo todos los séculos bueno aquí viene como una conversación de la película y rebelde de caca a ver yo soy esto y tú eres este vale me voy a poner cara la cara que quiere pero creo que creo que me he metido en un buen lío voy a pedir ayuda cuenta conmigo ahora te digo está y yo sí está y conmigo no puedo leerlo chicas es de la edad del perro y me quedo muy riendo mente vital de las palabras muy bueno aquí aquí viene como disfrazarte de la garita está que cierran los dos ojos y aquí te cuentas como el ojo y eso tienes que hacer después esto se ve súper fácil todo como disfrazarse verdad a mí te lo compras una solejita es por ejemplo del chino y una malla y de estrellada está aquí con pintura y aquí también y la chica hoy que voy a disfrazarte una peluca y una camiseta rosa ya está hacer los gestos aquí la novia se va a casa ella también yo sí claro y a mí no aquí la flamenca esto sí que es fácil te pone un vestido y ya está vale vale y la camiseta riendo bueno como veis está súper fácil y te lo explica todo súper bien así que bueno aquí vamos a pasar el pasatiempo se muñe ah vale por ejemplo aquí hay una mulli de circo elefantes y orejas pues tienes que poner circo que es un circo o yo que sé adivina la película a la película que película es circo elefante ah dumbo dumbo es verdad aquí hay cerdo ah claro por la oreja por la oliva y esto un cerdo un cerdo y esto hay frozen frozen es verdad y esto es Nemo buscando Nemo no no si aquí hay otro ah vale yo que sé como sabes tú de esta niña madre mía bueno y aquí ahora viene el juego de sombras el original y tienes que decir cuál es el verdadero a ver tú cuál crees que es el verdadero este ay espérate ay ¿tú qué crees? yo creo que el segundo también sí el segundo a ver vamos a mirarlo aquí aquí aparece ¿no? sí ¿sí? ¿dónde está? mira aquí 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 la sombra correcta es la 2 vamos lo acertamos lo siguiente es un comic que no lo vamos a leer ahora claro porque si no nos tiramos media hora claro mucho así que lo siguiente es el diario de Nancy que tampoco lo vamos a leer ahora porque mirad que largo es si no lo esperamos media hora porque nosotras somos muy enrolladas y aquí pues el diario de Nancy ya está eh fotos de niña de su diaria una que se llama por ejemplo Elena Martínez que tiene 7 años esa cosa bueno ahora el bazar de Nancy aquí creo que ya viene lo del sorteo ¿no? sí sí recorta el cupón y envíalo junto con tu nombre y dirección a revista Nancy apartados de correos 50869 2808080 de Madrid indicando en el sobre jajaja en el sobre jajaja da igual leedlo vosotros como conseguís esta Nintendo nosotras somos de de Popolet ¿vale? de Popolet básicamente como ella lo ha dicho bueno pues eso sí y bueno aquí que hay más sorteos wow cuantos sorteos nintendos juegos mochilas una casita madre mía la tenéis que comprar para enteraros mejor ven a hacer a la moda rezas de espigas wow este le va a venir bien a mami va a aprender a hacer reza de espigas y todo y vamos a poder hacer el vídeo de los 5 peinados para el colegio por ejemplo wow que guay mirad que chulo bueno chicos ya queda poquito a ver reglas es verdad esto ah no no son pulseras ah son pulseras aquí te viene pulseras las recortas estas las pones y aquí un horóscopo a ver ¿tú qué eres? Libra 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 aquí ¿qué amorosa estás? ¿estás enamorada? ¿estás enamorada? no, no, no no ¿quieres estar todo el rato a abrazos y besos de tus friends y de tu family? ¿y yo que soy Scorpio? ¿qué sueño? me estás diciendo que no tengo sueño me estás diciendo que no tengo sueño ¿qué sueño? llevas unos días durmiendo tanto tanto que apareces una marmota ¿que parezco una marmota yo? sí bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo recordad que esta revista está en todos los kioscos y en todas las papelerías que hay en el mundo bueno en el mundo tampoco pero en casi todas que yo la compraré en vuestro lugar porque está súper chula y súper divertida y encima mirad trae anillos súper chulos y bueno chicos que encima tiene un montón de sorteos que yo voy a participar en todo a ver si me toca alguno ya que nunca me toca y vamos a despedirnos Susi Gracias por ver el video